Soy un creyente hoy, Cristo ya me libertó Soy un creyente hoy, Cristo ya me bautizó Soy un creyente hoy, y todos lo verán Si soy un creyente hoy, Cristo me salvó La gente me extraña a ti, porque yo canto así Dicen que un loco soy, no fuera de sí Yo quisiera aclarar la realidad de mí Es que el gozo del Señor, ahora vive en mí Soy un creyente hoy, Cristo ya me libertó Soy un creyente hoy, Cristo ya me bautizó Soy un creyente hoy, y todos lo verán Soy un creyente hoy, Cristo ya me salvó Soy un creyente hoy, Cristo ya me salvó Soy un creyente hoy, Cristo ya me salvó Soy un creyente hoy, Cristo ya me bautizó Soy un creyente hoy, Cristo ya me bautizó Soy un creyente hoy, Cristo ya me bautizó Si soy un creyente hoy, Cristo me salvó La ciencia dice que no hay Dios, es pura engañación El hombre se originó por la evolución Yo quisiera aclarar a aquel que nos creó Su imagen nos formó y no de un changuito Soy un creyente hoy, Cristo ya me libertó Soy un creyente hoy, Cristo ya me bautizó Soy un creyente hoy, y todo esto verá Si soy un creyente hoy, Cristo me salvó Soy un creyente hoy, Cristo ya me salvó